Hola comunidad sorda colombiana Continuamos contándoles más acerca del centro de relevo de lo que han sido estos 20 años desde el 2001 hasta el 2021 y esta celebración que tenemos ahora Queremos contarles acerca del impacto y la transformación que ha tenido el centro de relevo con la comunidad sorda gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones como antes del centro de relevo las personas sordas tenían que ser dependientes de otros y como ahora somos totalmente independientes veamos las fotos 2001, 2006, 2009, 2013 ¡Wow! aquí entró una gran transformación empezamos con el cielo y para el 2021 gracias por comunicarse con nosotros ¿en qué puedo servirle? deseo quizás unas sardinas recubiertas de chocolate ¿sardinas con chocolate? eso es lo que yo quiero, por favor, gracias sí, claro, en 15 minutos llega a su domicilio con centro de relevo tienes intérpretes gratis a un solo cliente servicio de relevo de llamadas documentos de la moto por favor soy sordo superó el límite de velocidad permitido cometió una infracción sí, la verdad iba rápido, lo siento servicio de interpretación en línea Ciel mi amor, ya van a ser las 12 mañana te llamo otra vez gracias intérprete chao tranquilo, no necesitas terminar la llamada estoy disponible para ti las 24 horas del día llamadas y servicios de interpretación abierto todo el año, 24 horas hola quería hacerte una pregunta ¿tiene algún costo hacer llamadas a teléfonos fijos? con el centro de relevo las llamadas a fijo son gratis gratis servicios de interpretación y llamadas gratuitas siguiente pasajeros del vuelo K2835 con destino a la ciudad de Santa Marta favor a votar por la puerta 12 ¿qué pasó, mi? ay mamá, se me quedó la cédula cálmate no te acuerdas que lo guardamos en el bolsillo de la maleta no mamá, no la encuentro ahí, en el bolsillo de las tiras de la maleta ay sí mamá, ya, gracias lo quiero con toda mi alma mamá, besa app centro de relevo hola jefe hoy amanecí muy enfermo nombre Miguel Mejía ciudad Tunja llamar a María Torres ciudad Tunja número buenos días le habla el intérprete número uno del centro de relevo hola jefe no puedo ir a trabajar estoy muy enfermo listo, recuerda que cuando vengas a la oficina debes dar tu certificado de incapacidad su mensaje será enviado hasta luego listo, recuerda que cuando vengas a la oficina debes traer tu certificado de incapacidad vídeo mensajes por whatsapp vamos a ver un poco mi sitio de trabajo este es el lugar que he adecuado en mi casa para poder trabajar como pueden ver hay un flex y confejan todas las adecuaciones de salud ecuacional para poder desempeñarme desde acá trabajo para el centro de relevo es un proyecto del ministerio de las TIC intérpretes en teletrabajo verdad ha sido una gran transformación pero echemos un vistazo al pasado vamos al 2006 en el año 2001 utilizábamos el centro de relevo a través del TTY y solamente en Bogotá para el año 2006 pudimos utilizarlo en todo el país y esta era la seña lo utilizábamos a través del TTY y a través de chat en computadora sin embargo al estar tecleando los mensajes se nos consumía mucho tiempo y dinero y también no encontrábamos muchas veces la palabra necesaria para transmitir nuestra información es por eso que se hizo la incidencia con el ministerio de las TIC para poder cambiar a una opción de vídeo esta opción de vídeo inicia en el año 2009 a través de la internet allí las personas se conectaban e inmediatamente se comunicaban con un intérprete de manera remota todas estas llamadas eran totalmente gratuitas para la comunidad sorda las personas sordas no sabían manejar estas herramientas de la tecnología y la información es por esto que FNASCOL junto con el ministerio TIC empezaron a realizar capacitaciones a nivel nacional veamos ¡Gracias! ¡Wow! Una capacitación sobre el uso del relevo de llamadas, lo cual permitía la calidad. Sin embargo, para reuniones presenciales, pueden ser familiares, médicas o laborales, existía una barrera comunicativa. Contar con el servicio de interpretación requería agendamiento previo y además era muy costoso. Fue por eso que en el año 2013 se creó la campaña de CIE, que permitía la comunicación entre familiares, entorno laboral y médico, contando con el servicio de interpretación remoto. Veamos. Como nos lo contó Francisco y Erika, hemos visto cómo la tecnología transformó y mejoró la calidad de vida de las personas sordas colombianas. Y es que las personas sordas empezaron a usar mucho más el servicio del 2009 a través del videochat y en el 2013 a través del servicio de interpretación en línea. Pero, ¿cuáles son las estadísticas que hemos tenido en estos dos servicios en los últimos años? ¿Cuáles son las estadísticas que hemos tenido en estos dos servicios en los últimos años? Y en este año pasado, casi llegamos a la cifra de 500 mil comunicaciones. Esperamos que podamos continuar en esta celebración y que incluso celebremos muy pronto nuestros 25 años y que la comunidad sorda siga progresando.